Mamá, fíjate que quería comentarte que compré un reloj. En serio, hijo, ¿y qué marca? Ay, mamá, obviamente es la hora, ¿qué más va a marcar? Ay, hijo, yo me compré un cinturón. ¿Y qué marca? Tus nalgas. Oh, no, mamá, con el cinturón no. Ese compa ya está muerto. Sobrino, sobrino, ¿qué pasó, tío? ¿Por qué viene tan asustado? Nada relevante, sobrino, nada más una pregunta. ¿Qué pregunta, tío? Más bien me pone nervioso. Hijo, ¿tu mamá se volvió electricista? No, ¿y por qué, tío? Es que allá había tu mamá con un cable en la mano. Ay, mamá. Fumando mota mi vida se relaja. ¿Cuál mota, chaval, si me estás dejando sin hoja el maizal? Este chavalo está como loco. Yo creí que eran los zonfos porque me estaban dejando sin hoja el maiz. Qué tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Ay, aquí lo único que me puede calmar es aquella rolita que dice. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Ay, como que la estoy escuchando. Voy a pegarme una bailadita. Agüita, agua de coco. Ay, no me estés molestando si yo soy feliz con la agüita de coco. Oye, amigo, ¿y cómo vas a salir en el examen de hoy? Bastante mal. ¿No vas a creer que entregué la hoja en blanco? ¿Y tú? También. ¡No! ¿No qué? ¿Es que estás loco? No, lo que pasa es que van a creer que nos copiamos. ¡Qué bruto fue calicero! Hermana, Dios le bendiga. Amén, hermano. Y es que no piensa ir al culto. No, hermano, ¿para qué voy a ir si desde aquí lo escucho? Querido pueblo, previo a las elecciones municipales, queremos prometerles la construcción de muchos puentes. Oiga, señor, ¿usted está loco? ¿Para qué queremos puentes si no tenemos ríos? ¡Les vamos a construir los ríos! ¡Aló! Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. ¡Ay, qué linda! ¿Y con quién hablo? Le llamamos de funeraria descanso eterno. He tenido un día triste. Todo en mi vida está mal. En el mostrador todavía me esperan. Esas pastillas. Creo que acabar con mi vida sería una buena opción. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Contesta, 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 contesta. ¡Aló! Amigo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿De el estado de WhatsApp que pusiste? Ah, no, tranquila, es la letra de una canción. Pinche, pendejo, morito. Mamá, mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva. Pero mamá, papá me dijo que el hombre desciende del mono. Una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es la mía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo me veré con mi nuevo estreno, con mi nuevo estreno! Con mi nuevo estreno, con mi nuevo estreno. Tengo mucha hambre Yo todo el tiempo tengo hambre Podría comerme una ballena Y en menos de una hora tengo hambre otra vez Siempre tengo hambre Juro que me da un montón de hambre Podría pasármela comiendo Y solo así podría ser realmente muy feliz Y pa' que esto quede más claro Tiene media hora que comí Y ya tengo hambre Y ya tengo hambre Y ya tengo otra pregunta Pinche chaval, ahora sí me ganó Y yo que quería aplazarme Este tema, ni modo ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja!